Medellín, una ciudad con más de tres siglos de historia, ha sido eje de importantes procesos de industrialización, de desarrollo y de un acelerado crecimiento de la población, que ha dejado atrás múltiples problemáticas sociales que en la actualidad son motores de inspiración de los ciudadanos para transformar sus realidades y las del territorio que habitan. A mediados del siglo XX, los temas de arte y cultura que atañían a Medellín pasaron de ser parte de la agenda educativa de la ciudad a los medios para convertir los entornos de violencia en espacios de creación y las problemáticas sociales en oportunidades para los jóvenes medellinenses. Medellín en los 80 y en los 90 tuvo o vivió una de las épocas más difíciles que ha vivido nuestra ciudad y el Estado entendió que la cultura y el arte era un gran aliado para poder hacerle frente a toda esta problemática social que vivía la ciudad. A partir de ese momento, desde el 2002 y hasta hoy, el arte y la cultura han tenido un impacto profundo en la transformación de la ciudad. Uno de esos procesos surgió en 1996. Se trata de la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa de la administración municipal para fortalecer los lazos de convivencia de los niños, niñas y jóvenes, mediante procesos que más allá de la formación musical están orientados al desarrollo del ser y a fomentar sus valores, usando como excusa los sonidos de su territorio. Van más de 22 años desde la creación de este proyecto, alrededor de 35 mil niños, niñas y jóvenes de la ciudad que han pasado por este maravilloso programa y hoy más que nunca está fortalecido. No hay momento o día en el que yo no haga música porque la dejo de hacer y no me siento real, no me siento yo. La Red de Escuelas ha tenido un papel importante en los jóvenes de Medellín porque les ha dado la oportunidad de ver la vida de una manera distinta. Hago parte de la Red de Escuelas de Música de Medellín desde hace ya más o menos 20 años. Empecé como estudiante en la Escuela de Música Manrique Las Granjas, que actualmente es la Escuela de Música Manrique Montecarlo. Allí inicié todo mi proceso de formación en el área de saxofón, posteriormente en Fagod y participé de la primera Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Medellín. El lugar en donde estamos es la casa de mis padres, donde compartimos la música, que fue como el tema central de la casa. En este barrio no fue muy ajeno en la época en que yo estaba como estudiante a situaciones sociales muy complejas. Cuando llegan las escuelas de música a nuestro territorio, pues se ve como todo un cambio, cierto, y un contraste entre los que participábamos de esos procesos a los otros jóvenes que de pronto no estaban allí. Que está muy ligado también a la familia. Yo creo que el tema de la red, cuando uno escucha muchos relatos de tantos familiares, ellos dicen que es la disciplina que adquieren los niños y los jóvenes en Medellín que hacen parte de la red a través de esta experiencia. Y eso es fundamental para una ciudad también como la nuestra. La red de escuelas de música no solo ha impactado la vida de los niños, niñas y jóvenes de Medellín. Ha tocado las fibras de miles de personas en el mundo en cada una de sus giras internacionales, donde además de llevar nuestro talento local, evidencia cómo un programa exitoso en la formación juvenil es instrumento para la restauración del tejido social de una ciudad. A finales de 2018, 80 jóvenes de las 27 escuelas de música de la red le muestran nuevamente al mundo su propuesta artística, en torno a cómo perciben su ciudad y cómo la interpretan al ritmo de diferentes géneros musicales. Y de cómo a través de la diversidad damos cuenta de una ciudad rica, que se constituye a través de muchas identidades y muchas ciudadanías. Se trata de Medellín Canción Viva. Un encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y aportar al desarrollo social y cultural de una ciudad, mediante un recorrido de este ensamble musical por Boston, New Jersey y Baltimore, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que escuchan ellos en los barrios? ¿Qué tienen para aportar a la sonoridad de ese barrio, de esa comunidad, de esta ciudad? Otra gran motivación es la representación de la música de Medellín, escuchar la voz de los jóvenes a través de sus composiciones. Más allá del ensamble musical se están generando una serie de ejercicios con ellos que les permitan como grupo conocerse, reconocerse, generar estos lazos de confianza, de convivencia. De madurar personalmente, de madurar a nivel musical. Este componente social y el conocimiento de las realidades del territorio hacen posible que hoy le muestren al mundo su percepción sobre la realidad de la Medellín que habita. Esta no es la primera vez que la red sale de gira, pero uno de los elementos importantes y diferenciadores que tiene esta gira es que los niños y las niñas que hacen parte de la red a través de los talleres de creación, ellos son los compositores y los creadores. Al día de hoy ya no solo soy activo como músico, sino que también me desempeño como luthier. Soy a cargo de la reparación de los instrumentos de viento y percusión. Sé que me sacó de muchos apuros en su momento. De que cambió mi forma de vida, mi forma de pensar, de quién quería ser o de quién quizás iba a ser. Hoy en día, puedo decirle que para mí ser músico ha sido el mejor camino que yo ya he podido tomar. He tenido la posibilidad de estar en cuatro escuelas de música haciendo ese proceso de formación y no solamente mostrar y compartir mis conocimientos, sino también aprender mucho de los estudiantes. Continuamos buscando que todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de nuestros territorios pues se vean afectados por la música. La red tiene un propósito especial. Nosotros aprendemos a tocar un instrumento, es ser buenas personas, ser buenos ciudadanos. Seguimos entendiendo que el poder transformador que tiene el arte y la cultura en Medellín. Por medio de la música podemos ser gestores de transformación. No solamente se ha tratado de aprender o de enseñar, sino más de compartir, de estar juntos y de estar presentes en torno a la música. ¡Gracias!